La Dirección General de Migración y Extranjería informó este jueves sobre el plan de trabajo que realizarán en los diferentes puestos fronterizos del país en la temporada de verano 2020. Se nos orienta ahora el incremento de ventanillas a nivel nacional, en la sede central, en las oficinas de trámites migratorios y en los puestos fronterizos, así como también el fortalecimiento en la cantidad de funcionarios operativos que están de cara a la atención al público. Cabe mencionar que en esta temporada de verano se estarán otorgando visas de salidas a menores de edad en los diferentes puntos fronterizos. Esto con el objetivo de facilitar a las familias nicaragüenses que viajan con menores para que puedan realizar sus gestiones sin ningún problema. Esto con el objetivo de facilitar a las familias nicaragüenses, a los menores que viajan con sus padres para que en los puestos fronterizos puedan otorgarse esta visa. De igual forma estaremos atendiendo dos cruceros este año en San Juan del Sur. Ya estamos preparados para brindar atención a estos dos cruceros. Y los horarios de atención para esta temporada alta, en el caso de la sede central, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, las oficinas de Sertrami en los departamentos, en el mismo horario, de 8 a 5, Sertrami Metro Centro, y las Américas, donde atendemos gran cantidad de personas de Managua, estarán atendiendo de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, el día domingo, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. En Crónica TN8, este es un reporte de Erick Centeno.